Lloro así, sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi sueño ha cambiado Y de pronto me vientre gran fiel Y esa gente sentirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Y en tipo de la ruin vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que a un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amante doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amante doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Música Música Te pido de corazón que te olvides de mi nombre Tú eres mucho para mí, yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios, yo los tengo en los negros Pero sí puedo decirte que te quise y no lo niego Por lo mucho que te quiero, es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre y no pienses más en mí Y si logras olvidarme cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra, ya que te puedo decir Que el reiterato que me diste, conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte, que a quien quiero yo es a ti El reiterato que me diste, conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte, que a quien quiero yo es a ti Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino ¿En dónde andará? Esa negra consentida que algún día recordará Lo mucho que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos que vine, era tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino Dentro de un jardín de rosas Yo la busqué Dentro de un jardín de rosas Dentro de un jardín de rosas Por última vez Me brindaban sus amores Que mi negra Estaba tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino A esa mujer Yo la he de seguir amando A esa mujer Yo le he de seguir los pasos por última vez Nos dimos besos y abrazos Que mi negra Estaba tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Oh, 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 oh Señores, voy a cantarles Con una especie muy fina Las hazañas del Pablo Pérez Que era el rey de la morfina No había quien se le parara Ni uno de la policía Porque gozaba de influencias Haciendo lo que él quería Nueve de enero Nueve de enero en la noche Yo les voy a recordar Que se encontraba el pablote Tomando en el popular Ahí sacó su pistola Empuñándola en la mano Yo estoy dispuesto a almorzar Te coloque muy temprano Un especial que ahí estaba Como era un hombre de acción Al ver que estaba borracho Casi ni puso atención Pero Pablo le tiró Robles al verse agredió También le empezó También le empezó a tirar Cayendo el pablote Hizo el segundo disparo El corazón le partió Se acabaron las hazañas De cementado pablote El pablote ahí murió Ya con esta me despido Para no hacer más borlote Se acabaron las hazañas De cementado pablote No hace más borracho Ya con esta me despido Está brotando llanto, a mis años estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco. Pero voy a sacar juventud de mi pasado. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. Ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo. De mis labios está brotando sangre. Mi derrota la tengo sepultada. Hoy me entrego a tus brazos como nadie. Porque sé que mi amor, sin tu amor, no vale nada. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. Ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo. Podría volver, pero no vuelvo. Si te juré, nunca volver, debes creerme. Te cumpliré, y mi promesa es no volver. Aunque me digas que no puedes olvidarme. En este mundo nadie es indispensable. Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti. Y aunque me digas que yo soy toda tu vida. Y como todo lo que hay vida, existe muerte. Y yo no quiero ser, y yo no quiero ser la muerte para ti. Y échale mi máquina norte ya. ¡Qué bárbaros! Pues que no. ¡Claro que sí o ya! Podrás pensar que me dolió, que me dejaras, que es muy cierto. Y como tú comprenderás todo ese tiempo. Sufrí bastante, te juré nunca volver. Y aunque me digas que sin mí tu vida es triste. Eso debiste y habés pensado antes de irte. Te juro que por ti ya nada puedo hacer. Y aunque hoy me digas que me quieres y me quieres. Y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese. Juro que nunca volveré y no volveré. Y aunque también te llaman teó. No, 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 no. No, 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 no. Me abandonaste porque dices que soy pobre Y que no tengo pa' comprarte tu cacá Fíjate bien cuando me mires caminando No todo es piedra lo que cargo en mi morrón Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Como se acaba el día al ver el sol Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro pa' arrancar esta pasión Yo que pensé que tu amor era sincero Y que jamás olvidarías tu mi querer Fue para ti mi cariño pasajero Hoy por mi parte me ha tocado a mi perdedor Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Como se acaba el día al caer el sol Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro pa' arrancar esta pasión Fueron mentiras las cosas que me decías Me despreció mi novia cuando más yo la quería No supo comprenderme, yo no me explico por qué Sería por mi pobreza o su maldito juro Por el que me siento limpio yo nunca le falté Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a desprender Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Y así como la quise, así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la acepto amar De lo que estoy seguro es que le van a sobrar No más para destrozarla y la echan a volar Música Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a desprender Que sepa comprenderla y que la acepto amar De lo que estoy seguro es que le van a sobrar No más para destrozarla y la echan a volar Música Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Música Cuantas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuantas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus penas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Música Cuantas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuantas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se ríen de mí Pero Dios no sabe nada, nada, nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se ríen de mí Pero Dios no sabe nada, nada, nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, loco por ella Loco, loco por ella Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre adonarte para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para estaciarte en tu triste soledad Yo te he entregado mi humilde corazón Pero tú en cambio me has hecho traición Pero no importa, te entrego toda mi alma Porque tú eres a quien yo he de amar Tú eres toda mi única ilusión Porque te quiero y te veneno con fervor No desconfíes que serás mi eterna dueña Yo a ver el mundo quien te quiera como yo Pero no creas que yo llegue a engañarte Termino en ir a la maldita traición Por Dios te juro de nunca atormentarte Pues solo tuyo es mi humilde corazón Pero no creas que yo llegue a engañarte Termino en ir a la maldita traición Por Dios te juro de nunca atormentarte Pues solo tuyo es mi humilde corazón Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre adorarte para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para estaciarte en tu triste soledad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en tu amargura Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Prendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Prendiendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Quien se le hizo aquí la norteña Que bárbaros Pues que no No es que tenga mi odio contigo Ni quiera desearte ni a tu mala suerte Pero si viviré agradecido Si en estos momentos me lleva la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleva el viento Se acabó lo que amaba en la vida Se acabó la ilusión Todo fue una traición Porque todo ese amor fue mentira Ahora si ya quedé convencido El que sufre un dolor Porque pierde un amor Solo encuentra consuelo en el vino Que me sirvan mezcla y cerveza Porque quiero tomar Porque quiero olvidar Y alejarme de tanta tristeza Que el conjunto toque mi canción Porque quiero cantar Porque quiero tomar Y gritarle un adiós Y gritarle un adiós a mi amor Ya no hay dinero Ya no hay dinero Se acabó lo que amaba Y ni modo Ya se fue mi querer Que le vamos a hacer Que se vaya Y que se acabe todo Que me sirvan mezcla y cerveza Porque quiero tomar Porque quiero tomar Porque quiero tomar Porque quiero olvidar Y alejarme de tanta tristeza Que el conjunto toque mi canción Porque quiero cantar Porque quiero cantar Y gritarle un adiós a mi amor Como quieres que esté yo conforme Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medidas Te alfombré donde pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cuál ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo A la buena que es un gran jilete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Más merezco por ser descuidado Y enseguida te vas a la calle, no me importa el rumbo que tu tomas Serenito sin pisa ni llanto, se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase, porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires, las gaviotas volar por parvadas Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Yo no cometí el error, tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo, aceptaste ser mi amante Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Que estas bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte, y escogiste el mal momento Que bonito mi máquina norteña, hombre Que bárbaro Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Que estas bien arrepentida, que las gaviotas volar por parvadas Hoy te alejas ya de mí, porque estoy comprometido La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor les brinda un suspiro Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante Yo soy del mero Chihuahua, de mi mineral de marro Y escucha en este corrido, que alegre vengo a cantar Qué bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, y un día vestida de sol Grava como un león herido, dulce como esta canción Qué bonito es Chihuahua Y todo nuestro querido México allá, centro de Sudamérica Pues que no, claro que sí allá Lindas las noches de luna, alegradas con su ator Que por allá por la junta, me paseaba Con mi amor, qué bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra, que para manzanas el valle Y a saberos de llamar, y de la sierra a la carne Qué bonito es Chihuahua Y esas fiebres soleras, y los tiros de majallecón Y el gran ganado llamado, para las blancas de Chihuahua Qué bonito es Chihuahua Tierra de hermosas mujeres, y hombres de buen corazón Música reconocida, por todita la nación Qué bonito es Chihuahua Ya me voy, no me despido, no se les vaya a olvidar Música Música Agente buena Chihuahua Que es valiente dobleñal Música Música Me retiré de ti Tenía yo que olvidarte Música La culpa fue de ti Y tú lo sabes bien Nunca supiste amarme Música Mataste aquel amor Que yo sentí por ti Y decidí alejarme Música Pero hoy Pero hoy, con mi nuevo querer La que amor es mi mujer Ya te he olvidado Hoy sé Lo que hubo entre tú y yo Para que recordar Música Pertenece al pasado Música 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 Me retiré de ti Me retiré de ti Tenía yo que olvidarte Música La culpa fue de ti Y tú lo sabes bien Nunca supiste amarme Música Mataste aquel amor Que yo sentí por ti Y decidí alejarme Música Música Pero hoy, con mi nuevo querer La que amor es mi mujer Ya te he olvidado Hoy sé Lo que hubo entre tú y yo Para que recordar Música Pertenece al pasado Música 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 Ya no estamos para andar riñendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Que de viejo y lejos de tus brazos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!